Acercándose ya a Kiptum a la hora y 56 minutos, a ver si pasa ya por el kilómetro 40 el atleta africano. Atrevesa ahora la plaza de América y efectivamente ya va camino de la avenida Jacinto Benavente, que es ya prácticamente la del último kilómetro, ahí pica un poquito para abajo. El recorrido le favorece, evidentemente no es una ondulación muy acusada, pero sí que se nota. Ahí está ya entrando en el margen del río Turia y evidentemente esta recta, aquí tenemos en la parte derecha de la imagen el cauce del río Turia, esta recta es la que ya desemboca, la que confluye en la ciudad de las artes y las ciencias y en el hemisféric, que es el edificio que hoy o que este año acoge la recta, la pasarela azul que va a coronar a Kiptum con un tiempazo descomunal y antológico. Abran los ojos, abran los bien abiertos porque puede ser la tercera mejor marca de la historia, la tercera mejor marca de siempre la puede acabar firmando, rubricando y estampando. Kelvin Kiptum se va, se va por delante. Ojo. La etíope, Amane Bericho Shankule, una mujer de 2'20'48. Ojo. Gidey está sufriendo, pone ante sí las debilidades del atlete etíope, con lo cual puede saltar la sorpresa aquí en Valencia 2022. Bericho, cabeza de cartel de chicas, Gidey que es ahora segunda. Cuántas emociones, Amad, cuántas emociones nos esperan en los próximos 10-15 minutos. Cuántas sensaciones, porque con esto tampoco contábamos. No contábamos, ni mucho menos, con que la otra etíope, la otra etíope al margen de Gidey, repetimos, la etíope Amane Bericho Shankule. No contábamos con que asestara un golpe mortal a Gidey, que se ha quedado. Vamos a ver si aún tiene opción de réplica y capacidad de respuesta. No lo parece. Y atención, porque es el maratón de los secundarios, entre comillas, entre muchas comillas, porque llamar secundarios a Kiptum y al etíope... Amane Bericho Shankule. Shankule es quizá un sacrilegio y una irresponsabilidad por nuestra parte, pero, en fin, es una metáfora, porque con esto nosotros contábamos... No, no, se ha quedado Gidey, ¿eh? Se ha quedado Gidey cortada. Sí, la rota Gidey, la luz marquesta mundial de 5.000 y de medio maratón. Ahí pueden ver a Bericho, una mujer que ha ganado en Bombay. Ha sido segunda en Budubay, segunda en Praga y sexta en Toronto, como mejores resultados de un maratón. Con lo cual ahí ya puedes ver 31 años cumplidos en octubre pasado. Ahí como pisa con potencia, con podrío y con mucha concentración en asfalto impoluto de Valencia, a Bericho, que se va en busca de, ¿por qué no?, el récord del mundo de chicas. Vamos a ver, vamos a ver, porque está a punto ya de encarar los últimos metros Kelvin Kiptum. Ahora la imagen, la realización se centra en la carrera femenina, porque realmente es un hecho muy, muy, muy llamativo que la etíope Shankule haya dejado portada a Gidey. Kilómetro 41, eh, kilómetro 41 para Kiptum. Y estamos ya en el último kilómetro y en efecto va a bajar seguro del 2-0-3 y está en condiciones, está en condiciones de romper la frontera del 2-0-2 y encumbrar, entronizar más todavía a Valencia. ¡Qué barbaridad la de este debutante, este chico de 22 años, el keniano Kelvin Kiptum! ¡Qué barbaridad! De hecho, Carlos, si baja de los 2-0-3, Valencia sería la segunda ciudad de la historia con la mejor marca de siempre, eh. Únicamente Berlín lo ha conseguido, pero Kiptum, que está volando, le queda poco más de un kilómetro a Kiptum, que ya ve al fondo esa alfombra azul que le va a encumbrar quizás con la tercera mejor marca de la historia. Ahí pueden ver a Gidey cómo sufre, a pesar de que sigue contando con un par de liebres, por delante está Amane Berisso Shancule, que busca claramente, con esa ilusión tremenda, el récord del mundo de chicas de maratón y Kiptum Carras, que va a buscar ya a falta de 800 metros, una marca históricamente relumbrón. No, no, es tremendo, va a bajar de 2-0-2, eh. Va a bajar posiblemente de 2-0-2, ahora mismo cumple exactamente las dos horas, le faltan 700 metros. Escasos, escasos a Kiptum, ahí lo puedes ver. Y estará, el 2-0-2 va a estar rozando, rozando el límite entre bajarlos o superarlos muy, muy, muy ligeramente. Pues fíjate qué trío, eh. Kipchoge, Bekele y Kiptum. Sí, pero Kipchoge y Bekele ya están rondando los 40 años. Kiptum tiene 22, recién cumplidos hace tan solo dos días. Y se estrecha el margen del posible récord femenino del mundo. Ya decíamos que cojan los marcapasos de cara a la resolución, al desenlace femenino. Y mientras, ahora todos los focos en Kiptum. El desenlace masculino, todo tuyo, Matt. 4 segundos de margen para Berisso para intentar arrebatar la querideta a Brigitte Kosgay. El récord del mundo ya, alfombra azul para Kelvin Kiptum. Atención al tiempo que va a marcar. Último zigzagueo para el atleta africano que va a poner aquí a Valencia en lo más alto del mundo mundial del maratón. Otra alfombra azul, qué forma de acabar. Recuerden, Kiptum 2-0-1-0-9, Bekele 2-0-1-41. Y este hombre que va a bajar de las dos horas y dos minutos claramente. Con lo cual, Kelvin Kiptum va a conseguir en Valencia, en España, la tercera mejor marca de la historia. Una auténtica barbaridad al fondo de la meta. La tercera mejor marca de siempre, la que va a acabar firmando Kelvin Kiptum bajando de más de las dos horas y dos minutos. Valencia se entroniza con Berlín. Valencia y Kiptum pasan a formar parte de los salarios de la historia. Tercera mejor marca de siempre, la que va a conseguir Kelvin Kiptum. 2-0-1-53, Carlos. Qué apostillar. Pues alucinante, alucinante. Ahí está, absolutamente extenuado Kelvin Kiptum, 2-0-1-53. Lo ha conseguido, ha bajado de las dos horas y dos minutos. Valencia ya se convierte en una ciudad absolutamente mágica. Ya lo era. Ahora con más fuerza, con más potencia. Y llega ahora el tanzano Gabriel Guay, que también puede bajar de 2-0-3. Es 0-0, va a hacerlo de hecho, va a hacerlo de hecho y ahora comentamos. Se va a colocar que hay en el top 7 de la historia, el top 7 de la historia. Sí, 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 sí. Termina el tanzano que hay, 2-0-2-40. El tiempo que va a marcarle al también africano, que llega un poquito más agarrotado, pero con una marca impresionantemente histórica. Llega 2-0-2-47. Vamos, vamos, vamos. Bajando de los 2-0-3. La intención que tiene marcada Guay, se le va a acabar escapando por un paro 3 de segundos. En cualquier caso, en el top 10 mundial de la historia, entra el tanzano Guay. También, Carlas. Llega la realidad, se le escapa por... Es que llega fundido, eh. Llega fundido Gabriel Guay, 2-0-3-0-8. No, sí, 2-0-3-0-8. Llega Tamirá Tola, el que era gran favorito, el campeón del mundo, la Ullín. Y la imagen del triunfador, Kelvin Kiptum, 2-0-1-53. Récord de la prueba, flanqueado por Paco Morao, el director del club deportivo Correcaminos. Y Juan Roch, el presidente de la fundación Trinidad Corso, que, repetimos, no podía tener un mejor regalo para la fundación, digo, para completar su décimo aniversario con este regalazo, con este obsequiazo deslumbrante que le ha proporcionado el jovenísimo keniano Kelvin Kiptum, 22 años, 2-0-1-53, para la historia. Tercera, no me cansé de apuntarlo, tercera mejor marca de siempre, Kanky, que los milen, que aparece, creo que va a acabar siendo cuarto. Él también, atleta africano, celebra al kenyata Kelvin Kiptum, esta marca de 2-0-1-53. Entonces, ¿qué tendrá Valencia? ¿Qué tiene Valencia? ¿Qué tiene Valencia? Que año tras año se supera para conseguir las mejores marcas del planeta Tierra, Carlas. Tiene todo, repetimos, tiene un recorrido muy bonito, tiene un recorrido completamente llano, como la palma de la mano, tiene una climatología, unas condiciones atmosféricas que, evidentemente, siempre son imprevisibles, pero acostumbran a ser muy buenas, como la de hoy, como la de hoy, cero viento, no calor, una temperatura idónea, y tiene, evidentemente, pues, cada vez más magia, más hechizo, más atracción. No sé, es que se acaban las palabras con este hechizo. La palabra es hechizo, encanto que tiene Valencia para conseguir unas marcas estratosféricas y ya para doctorarse, para encumbrarse a nivel mundial, para mirar de tú a tú a los ojos. Ya lo hacía, pero hoy con más argumentos, con más razón todavía, a Londres y Berlín, que son los dos grandes maratones de Europa. Espero que, evidentemente, lo hemos dicho desde el primer minuto de la actual transmisión. Valencia no tiene nada que envidiar, no tiene nada que envidiar a Berlín, a Londres y a los otros mellor. Y queda la segunda gran incógnita. Vamos a tener récord del mundo femenino a cargo de esta etíope, Amane Berisso Shankule, porque hace un momento estaba en el límite entre conseguirlo y no hacerlo. Bueno, está sola, transitando en solitario, está etíope, Amane Berisso Shankule, 2'20'48 como mejor marca personal de siempre. A ver si llega algún hombre para intentar conseguir un poquito más de ritmo en favor de la atleta africana, la atleta kenyata, Amane Berisso Shankule. Ahí llega Ayala Andasem, el primer español clasificado que se le va a escapar la opción de batir el récord de España. En cualquier caso, otro buen maratón para Ayala Andasem, que va a terminar. También cierra Navarro. A ver el tiempo de Ayala Andasem en la línea de meta. Esta alfombra azul que acompaña a los atletas Tesfaye, el siguiente en terminar. Los africanos, y ahí al fondo, en la ventana izquierda de sus pantallas y de sus monitores, está la mujer que está luchando por batir el récord de la querida Bridget Kosgay. La Andasem entra ahora. Entrando Ayala Andasem, buscaba el récord de España, no lo va a acabar consiguiendo. Llega roto, falta de ritmo Ayala Andasem, pero chapó para el atleta español. De 41 años de edad. Mínima para Budapest, evidentemente. La mínima es 2'09'40. Y la Andasem que tenía, y que tiene, el récord de España con 2'06'25. Se le va a ir ligeramente por casi un minuto. Entra ahora Ayala Andasem en la meta con 2'07. No, todavía no, le quedan unos metros. Llega bastante perjolicado, ¿eh? Llega bastante roto la cara de sufrimiento extremo de la Andasem. Ahora sí, 2'07'38. Llega Betwell, acto seguido. Y en mujer, recuerden, récord del mundo de Brigitte Kosgay en Chicago en 2019. 2'14'04. Le queda el rush final a la atleta etíope Amane Bericho Shankule, que va a ganar su segundo maratón comercial después de hacerlo en Asia hace tres años exactamente. Buen braceo de la atleta Amane Bericho Shankule, con un Landasem roto, 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 roto. Pero en cualquier caso, luchando contra el crono, Amane Bericho Shankule, que busca en la lontananza cercana ese posible récord del mundo estratosférico. Ya está, en la avenida Jacinto Melamente, repetimos, la que confluye, la que desemboca, la que lleva a los atletas a la mítica, la famosa pasarela azul de la ciudad de las artes y las ciencias, yo creo que puede conseguirlo. Yo creo que va a conseguirlo, porque está a falta, a menos de un kilómetro, un kilómetro y medio más o menos, está en proporción. Yo creo que va a estar la cosa al límite. En 2'14' y poquitos segundos, ahí va a estar. Recuerden que en la historia tan solo tres mujeres han bajado de 2'15', Brigitte Kosgay y Ruth Chemgettis, las dos keniatas. Así es. Esta última en 2022 en Chicago, con lo cual Chicago, hasta hoy, 4 de diciembre, presume de ser el maratón más rápido de siempre, pero Bericho está poniendo patas arriba la ruleta. Hoy aquí, aquí con Tarico, que debutó en Madrid, y que termina aquí también con una buena mejor marca, el español Tarico Novales. Así es, porque el récord femenino es 2'04'14', repetimos, de Kosgay en Chicago 2019, y otra keniana, Ruth Chemgettis, se quedó muy cerquita este mismo año. A 14 segundos. Así es, 2'14'18', con lo cual... Ah, y se le escapa un poquito, se le escapa por 7 segundos, ¿eh? Está un poquito más atrancada ahora, sí. Pero en cualquier caso, creo que podría también conseguir, al igual que Kiptuk, la tercera mejor marca de la historia, si es que se escapa el posible récord del mundo, ¿eh? O la segunda. Sí, también, es verdad. Si queda por delante de ese 2'14'18' de Chemgettis, ay, qué pena, se le escapa un poquito, se ha bloqueado, se ha calzado un poquito. De hecho, efectivamente, el ritmo es un poco más... No es tan fluido como hace... No, no, no. Unos minutos. Unos minutos. Unos minutos, ¿eh? Aquí la pueden ver a la kenyata, a Mane Bericho, Shantule, con el Gidey, que está lejos. Estaban empatadas, pero mismo no tiene un equiloto. 12'35' cuando ha llegado el ataque de Mane Bericho, Shantule, que pasaba por ser, no la segunda, ni tampoco la tercera favorita, sino la cuarta o la quinta. Y aquí la pueden ver luchando por bajar de 2'15' y lo va a acabar consiguiendo claramente. Y ves, estimación ahora, me comentan, 2'14'25'. Efectivamente... La tercera mejor marca de siempre. En la proporción que nos reflejaba este parcial que hemos visto hace unos segundos. Se escapa, parece, la opción del récord del mundo femenino. Va a ser un tiempazo en todo caso, pero la fiesta memorable que hubiera coronado esta edición de Valencia 2022 con el récord del mundo femenino parece que no va a llegar porque a última hora la etíope Shantule con L se ha estancado un poquito y ha bajado el ritmo de hace unos minutos. Sale el sol en esta última venida que tiene que negociar la etíope Amane Bericho Shantule. 2'11'25', recuerda el récord del mundo, 2'14'04'. Hay que negociar bien los biorritmos. Zona de rapidez en este tramo, en este último segmento. Terreno picando hacia abajo ligeramente para ver ya al fondo esa alfombra azul de la ciudad de las altes y de las ciencias. Y a último kilómetro para esta aleta etíope, Amane Bericho Shantule con Landassem que está un poquito cabizbajo por esa opción de que se le escape el récord de España. Hablando con Miguel Ángel Mostaza, el representante de atletas. La gente del Viquila. Un hombre que lleva casi a medio mundo de maratonianos, Miguel Ángel Mostaza. Sí, uno de los managers más remutados de España. Carras llegará al récord del mundo, se le escapará por poquitos segundos. Se escapa, se escapa, se escapa por poquitos. Vamos a ver si... Congratulations, new race record. Can you believe it? I can't believe, but I was really prepared. Yeah. Third best record in the history. Yes, of course, but by the grace of God, I did it. Yeah. Congratulations. Thank you so much. Thank you. Eso se lo puede creer. Recuerden, Kipchoge, Bekele y Kiptum. Kipchoge, Bekele en Berlín, Kiptum en Valencia, Carlas. No podemos pedirle nada más al recorrido valenciano, ¿eh? No. Lo único es... El récord del mundo. Efectivamente, lo que hemos comentado siempre, que hoy por hoy solo parece al alcance... De Kipchoge. Y es que el año que viene, después de anunciar que va a correr en abril Boston, todo parece indicar que su estrategia... Nueva York. ...que son los dos que le faltan, los dos mellos, Boston y Nueva York en noviembre. Bueno, pues que cambia de opinión y ya, bueno, pues hago Boston en abril y Valencia en diciembre. Y luego ya en París, 24, ganas... Eres el primer atleta que ganas tres horas olímpicas. Y te retiras. Y ya está. Pero en vez de Nueva York... Pero claro, la disyuntiva entre Valencia y Nueva York no es fácil de... No, 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 de escoger, ¿eh? No es fácil de... Últimos 400 metros. No es fácil de... ...desencriptar, ni mucho menos. Para Berisso. Se le escapa, ¿eh? Sí, se le escapa claramente. Pero va a conseguir, creo que la tercera mejor marca de siempre, ¿eh? La tercera o quizás la segunda. Va a estar ahí lo rozando la segunda de siempre, ¿eh? No, la segunda tampoco. No, se le va a acabar escapando. 2'14'18 el tiempo de Ruth Schemgettich. Pero sí va a ser la tercera. Con lo cual, Carlos, en chicos y en chicas, la tercera mejor marca de la historia. Y tú, y Berisso. Sí, porque la tercera en féminas es la mítica y la irrepetible Paula Radcliffe. Que tenía y tiene hasta... Bueno, va a tener hasta hace... O hasta dentro de unos segundos tenía. La tercera mejor marca con 2'15'25 en Londres en 2003. Esta marca fue récord del mundo durante 16 años hasta que se la arrebató Cosgay. Y en efecto, el podio histórico femenino va a quedar encabezado por Cosgay. Segunda, otra keniana, Ruth Schemgettich. Y tercera, Amak, la que llega ahora, una etíope que va a bajar de 2. Esperemos que sí. Vamos, vamos, de 2'15. Aunque también se le hace muy larga esta última recta. A ver si lo acaba consiguiendo. Lo va a acabar consiguiendo. Le quedan 7, 6, 5, 4. Tiempo oficioso. 2'14'58. Quiptúm, 2'0'1'53. Bericho, en chicas, 2'14'58. Tan solo va a superar la historia. Récord, 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 récord de España para la cátala Marta Galimán. Los desafíos que han trabajado para la taracolense. Recuerden lo intentó en un par de ocasiones. Y hoy por fin en Valencia, la hacía los dueños casi llora Marta Galimán. Que va a conseguir un histórico récord de España para Marta Galimán. Le va a acabar dejando en 2'26'14. Récord de España para Marta Galimán, chapo, chapo, Marta. Te lo merecías. Récord de España para esta letra de año. 85, 37 años de edad. Madre mía, qué emoción. La guinda del pastel lo buscó.